Buenos días, buenas noches, son las 5 y 25 de la mañana, es todavía de noche, saludos para todos aquellos que estén viendo, que vean este vídeo, y hoy me dirijo, bueno estoy en Filipinas, en la isla de Luzon, provincia de Pampanga, y me dirijo a una ciudad que se llama Bacolor, que está en la provincia de Pampanga, y voy a ver porque a esa ciudad todavía quedan rastros, y señales de cuando el Pinatubo tuvo la erupción en 1991, así que vamos para allá, a ver que parece que el día está nublado, si está nublado, pues mejor, más o menos calor, y más fresco, hay 85 kilómetros y de vuelta, pero es llano todo, así que eso es todo, vamos para allá, estamos en Mapalacas, ya vamos a entrar a la base de Car, hoy como es domingo, pues hay poco tráfico, se pasa bien, no como otras veces, la cola que hay aquí de motos y vehículos, pronto amanecerá, y iré mejor, así que, vamos, vamos para allá, vamos, 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 aquí estos van a trabajar, ahí tengo en el casco, el domingo y sea, cuando sea, trabajan y les explotan, al máximo, están comprando comida, se lo ponen en una bolsa de plástico y se lo llevan para la hora de comer, en su casa, en su casa, no cocinan, porque sale más caro, así que, ya vamos, bueno, me encuentro ya, en la zona de los coreanos, donde tienen los negocios, dicen, tienen hoteles, restaurantes, casas de masajes, bueno, de todo un poco, este es el carril bici, solo coge, pues una bicicleta, pero bueno, al otro lado, hay otro carril igual que este, uno para ir, otro para venir, así que, vamos, fría, allá, vamos a ver, está saliendo, está saliendo el sol, así que, va a hacer calor, va a hacer calor, así que, vamos a parar, aquí, bueno, aquí están construyendo un puente, un paso elevado, porque se acumula mucho tráfico, yo me tengo que desviar a la, aquí a la derecha, dirección, hacia afuera, este es el paso elevado que lleva, y se sabe el tiempo que lleva ya, pero esto, como dicen ellos, paciencia, cuanto más tiempo esté, más trabajo tenemos, así que, vamos ahora aquí, vamos a ver, cómo está esto, ya, vamos a ver, estamos en, municipal de, Porak, así que, vamos allá, bueno, estamos ya, cerca, de Bacolor, para que, esta carretera, de asfalto se va muy bien, y, con poco tráfico, ahora que tiene, rectas de, de, 14 kilómetros, por lo menos, tiene una recta, enorme, ahora que, se va bien, porque está llano, eh, bueno, ahí se ve, de derecha, una cúpula blanca, una iglesia, una iglesia, no sé dónde será, pero bueno, ahí vamos, ya llevo, 38 kilómetros, y, creo que son, 45, o 40, así que, faltarán, cinco, seis kilómetros, para llegar, falta poco, ahí vamos, estoy llegando a la carretera, que va desde, San Fernando, Campanga, para, para, Tengo que cruzar al otro lado, mucho tráfico, y, muy peligroso, así que, la oportunidad es cuando, cruce algún coche, cruzar yo también, a ver si, si, si puedo, más adelante, a ver si, más adelante, aquí, ahí, por donde está esa moto, por donde ha salido esa moto, por donde ha salido esa moto, se pone, Bacolor, no viene nadie, tendré que bajarme de la bici, y, pasar andando, ya, 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 os vamos. estamos en el, mercado, de, Bacolor, en el Palinke, voy a tener que buscarme algo, para, tomarme, alguna bebida, un guetari, un guetari, o algo, ves, ¿ves? hasta la calle, esta tornada, o de la navidad. vamos a ver encontramos la iglesia esta damos una vuelta está la carne y el sol ahí está esa es la iglesia bueno esta es la iglesia de Bacolor aquí vemos la parte de atrás donde había una puerta y vemos el nivel que se ha quedado la iglesia muy bajita esto ha sido la consecuencia del volcán del Pinatubo cuando tuvo la erupción como el volcán es un... dentro hay un lago de agua pues entonces al tener la erupción salió todo corría por las montañas y arrasó mató mucha gente, enterró pueblos, iglesias los que más sufrieron son los que vivían ahí, los saetas originarios de Filipinas y aquí vemos la puerta como ha quedado, a la altura que se ha quedado la puerta porque entró todo, todo, no era la lava sino todo lo que el agua arrastró, lo que el agua arrastró hasta aquí y eso es lo que hay así que ahora mismo está ahí misa dentro vamos a pasar a la puerta delantera a ver que... cómo está eso, pero está lleno de gente no sé si podremos ver mucho por la gente que hay vamos por allá Banda Municipal jajaja ¿Qué para desfile? ¿Para desfilar? ¿Para pasear? No podemos entender No podemos entender No podemos entender No podemos entender Inglés No, no hablamos Inglés ¿Cómo se dice? Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¿Tienes hablado para mí? No, no, no Venga, sobra, sobra Espacio Wala que manejo Dave, ¿esto qué para...? ¿Esto para qué? ¿Desfile? ¿Para música? ¿Para desfile? ¿Para música? ¿Para desfile? ¿Para aquí? ¿Vito, no? Ah, para allá ¿Ya? Ya, ya, ya Ah Pero... Es fiesta de la naval Fiesta de la Virgen, ¿no? Sí, sí, sí Close Marami todo Malami todo Malami mi paga Ja, 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 ja Siempre uno de los Tagalos, pero conté las. Porque el Tagalos está en San Salido Español. Visayas está en San Salido Español, parejo. Marami, San Salido Español. ¿Dónde estás en España? En Madrid. Capital Madrid. Capital Barcelona. Barcelona, ya. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Tú turistas? Sí. Para vacaciones. Y para mayo, vale España. Vale España. España, 6 buones, vale Filipinas. Y esto, mira. Ya. Voy a... Voy a para la base. Para pasear. Gracias. Bueno, está hasta arriba. Está lleno. Aquí vemos la iglesia a la altura que ha quedado. Y si podemos... Si entras dentro, el techo está bajísimo. Por todo como se ha quedado esta iglesia debajo. Muy, 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 muy bajita se ha quedado. Hoy no se que parece que hay una... Que es fiesta. O que es hoy porque está todo lleno de gente. Aquí vemos la gente. Velas para vender, para... Penitencias. Y por aquí, esto es lo que hay. Mucho, mucho. Mucha gente. Mucha gente. Muchas ventas. Aquí hay muchos puestos. Vuelta. Ya. Esto es money. Needs. Aquí. Aquí hay muchos puestos. Aquí. Ya. La gente has quejará. ¡Esto es lo que tenemos, muchas ventas! Muchas frutas, hoy está hasta arriba, hay gente, vamos a ver si podemos entrar ahí detrás. Magandha, Magandha, sí, guapa. Muy bonita, muy guapa. Sí, sí, sí. Filipina Magandha. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Sí. 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 atrás y esta es la piñata esta es fabuladora de México cholesterol de marcha México Vamos aquí, la banda municipal, las con bidones, van tocando, vamos a ver si lo podemos alcanzar. Ahí va, con bidones. Mira como... como toca. ¡Hale al bombo! Ahí, ahí. ¡Hale! ¡Hale! ¿Qué quiere? ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ya van a dar la vuelta y ya van a dar la tabarra y ya van a dar la tabarra una vez que la ciudad para la ciudad esto es como para qué para la ciudad para la ciudad para la ciudad la festa de hoy 24 horas hay ingles espanol Espanol, espanol. Tagalo con telang. Hola, mira, espanol. Hola, mira, espanol. Donación para esta ostia. Uniform para esta parada. Para veras. ¿Arián Monchuan? Para París, festa. Tengo. Wow, nice, sir. Thank you, sir. Hola, María. Espera, toma. Thank you, sir. Nice one. Hola, María. Bueno, que estamos más cerca de la iglesia. Se puede ver la puerta. Que está mucho más bajo. Mucha gente. Aquí está hasta arriba. No puedo entrar. No quiero molestarlos aquí. Porque no es bueno molestarlos. Así que... No sé si es que es la fiesta. 16 de noviembre. ¿Por qué? Mandan con Parpus. Nuestra Señora de Santísimo Rosario. Noviembre 16 al 19. Es la fiesta. Por eso hay tanta gente aquí. Porque es la fiesta de esta gente. Es la fiesta de... Nuestra Señora de Santísimo Rosario. Vamos a ver qué es esto. Tan adornado. Para Navidad. No sé qué será. Municipal. Este es el ayuntamiento. Municipal. Ayuntamiento de Bacolor. Que bonito. Por la noche está bonito. De Bacolor. Por la noche. Por la noche. Muy bonito. Tiene que estar. Con tanta decoración. De luces. Vamos. Vamos a... Pasear por aquí un poco. Esto. Era un monumento. Vamos a pasar y tal. Bueno. Estoy saliendo. Ya de Bacolor. Y regresando. Para Santa Rosario. Magalan. Así que ya he visto por ahí. Hay mucha gente. No es capaz. Tengo 47 kilómetros. Y ahora tendré que hacer otros. 40 por lo menos. Para llegar hasta allá. Temprano. Son las 8. Y 26 minutos. Y ahora tomarlo con tranquilidad. Corre un poco de aire. Y está bastante... Bastante bueno. Así que eso es lo que es. Vamos para allá. La carretera. Para coger la carretera. Esa que venía. Con... De asfalto. Y rectas de... Digamos. Unas rectas que se pierde. Que no ves nunca al final. Bueno. Así que más adelante comentaré. Sí. Bueno. Aquí vamos por otra carretera. Que he cogido. La otra ha estado ya enfrente. Que es de... Asfalto hasta cemento. Y vamos a ver dónde voy a salir. O me quede perdido por ahí en algún camino. No me extrañaría nada. Porque ahí adelante... Lo veo feo. Je. Ya veremos. A ver. Me parece a mí que se termine la carretera ahí. Sí. Veremos a ver. Vamos. Allí continúa. Continuaremos por allí. Aquí falta... Cemento. Cemento. Allí parece que continúa en cemento. Tengo que salir a la carretera que va. La carretera de pora. Cemento. Hay agua. Hay agua. Hay agua. No es cemento. Es agua. No es cemento. Es agua. No sé por dónde voy a pasar. Ya estoy llegando. Esto que es una boda. Casal. Mabuti. Aquí estamos llegando a la de pora. Vienen muchos ciclistas. Estos están aquí. Descansando. Pagot. Mira cuántos santos. Cuántas lagunas hay ahí. De piscifaterías. De piscifaterías. Ok. Hey. Good morning. Marami ciclistas. ¿Eh? Un poquito marami ciclistas. Muchos. Decorado navidad. No sé qué pone ahí. Qué conmigo. 60 taón. 60 taón. 60 taón. 60 taón. 60 taón. esta es la madame ciclista verón, ¿qué te haré? ¿qué te haré? a la mig, ¿qué te haré? 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 toma 25 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 35 Ya. Ya bebido de tole. Vamos. ¿Qué? ¿Pagot? ¿Después de baile? ¿Dónde? 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 ¡Más grande bicicleta! Filipinos siempre caen, caen. Marami caen. ¡Muchos ciclistas vienen aquí! descansan, comen, siempre están comiendo y yo solo me he comido una chocolatina me he bebido ahora el veteray y bueno, continuamos continuamos, ahí a ver por aquí seguro que hay algún santo que hay santos por todos los lados no les faltan vamos a ver José, San José, pone ahí San José, mira, agua por ahí pues no hay agua ahí aquí a mi izquierda no falta el agua, no ahí hay una vamos a cortar la origen de Guadalupe me encanta el lugar, me llamo S.B amo S.B S.B y continuamos ahora mi rueda de motor, de track y esto otro llegamos a no sé qué parece que se haya ido terminando aquí hay un montón de ciclistas ¿carrera? ¿carrera? ¿cuál es la carrera? ¿carrera? 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 ¡ay! ¡no puede! ¡pagó! ¡maina mira! ¡puede! ¡puede! ¡matandana! ¡puede! ¡ya! ¡carrera! ¡están todos tumbados! habrán hecho unos kilómetros y se han agotado yo para acá estoy fuerte sobra Matibay y aquí que se acabó el asfalto ¡oh! ¡problema! a ver a ver a dónde voy por aquí ahora a ver si llego Vamos Bueno, parece que está la carretera de Pora Pora para Ángeles Vamos a parar por si acaso estos no me vayan a atropellar Ya estoy llegando a la casa, 102 kilómetros y voy por la izquierda Allá no tengo que cruzar, ya he cruzado Así que vamos, tengo el aire en contra y bastante fuerte Me está haciendo mal, muy mal Ya estamos Voy a descansar, me voy a luchar y a comer Sí, eso es lo que voy a hacer Vamos Ah, es bueno, ya Ahí va Ya 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 Ya